Sin duda, los espacios que muchos de ustedes dedican a escuchar historias de terror durante la semana son unos de los momentos más importantes en su vida. Les aportan entretenimiento, desestrés y, ¿por qué no?, un poco de adrenalina. Así que hoy contribuiremos a esta experiencia con nuestro clásico relato semanal. A mí nunca me tocó verla. Sin embargo, en mi colonia muchos vecinos que salían muy temprano en las mañanas cuando aún era de noche decían que una niña se aparecía en el estacionamiento cercano. ¿Realidad o mito? No lo sé. Yo nunca pude comprobarlo. Sin embargo, la historia de hoy trata de un tema similar. Recuerden que si estos relatos son de su agrado, por favor no se vayan de este video sin dejarnos su pulgar arriba y escríbanos algún comentario en la parte de abajo indicándonos qué fue lo que más les entretuvo. Ahora sí, vamos a dar inicio a la historia. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola Mario. Y hola también a todas las personas que escuchan el canal. La verdad, no soy del tipo de personas que han tenido muchas experiencias paranormales en la vida. De hecho, solamente he tenido una. Pero fue suficiente para aterrarme incluso hasta el día de hoy. Siempre fui un adolescente no rebelde, quizá descuidado. Y es que no juzgo a mis padres porque, bueno, todos tenemos nuestros problemas. Y supongo que mi mamá hizo lo mejor que pudo criándome. Pero la realidad es que yo hoy que soy padre, diría que me pusieron muy poca atención. Mis papás estaban un poco más ocupados en resolver sus problemas como matrimonio antes que estar al pendiente de mi hermana y de mí. Y como resultado, yo me volví un adolescente muy vago. No tenía una hora de llegada a casa. Y no era raro que a mis 15 años estuviera en la calle en la madrugada o incluso llegara hasta la mañana siguiente sin que nadie me dijera nada. Por supuesto, conseguí amigos que tenían ese mismo ritmo de vida y por fortuna no adquirí ningún vicio de los que ellos tenían. En fin, esto era contexto para explicar el por qué no era extraño que a mis 15 años anduviera solo por mi colonia en las madrugadas. Justamente, esto ocurrió una noche de abril. Y lo recuerdo perfecto porque justamente había ido a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Y entre la plática y el relajo, me dieron las 4 de la mañana. En un caso como ese, no hubiera tenido reparo alguno en amanecer en la fiesta, pero al día siguiente tenía partido de fútbol a las 10 de la mañana y preferí regresar a mi casa y dormir un poco para no estar tan agotado al día siguiente. La casa de mi amiga estaba en la misma colonia que la mía, pero en el extremo opuesto. Y para llegar, debía caminar unas 10 cuadras que para nada me ponían nervioso. Durante aquellos años de descontrol, había llegado a conocer a los vagos y malvivientes de la colonia y a menos que se encontraran en muy mal estado, estaba seguro de que no me harían nada. Al dar la vuelta en una esquina, cerca de un pequeño parque con juegos infantiles, vi a una joven sentada en el descanso en la parte alta de una resbaladilla. La posición en la que se encontraba era muy encorvada y las manos las tenía en el rostro, pero por el cabello y el cuerpo estaba seguro de que se trataba de una mujer joven. Parecía estarse quejando. Por un momento pensé en ignorarla y seguí mi camino, pero aunque me alejé de ahí, prácticamente una cuadra. La poca buena conciencia que tenía me hizo regresar a buscarla y preguntarle si algo le había ocurrido o si necesitaba ayuda. La joven no pareció reaccionar demasiado ante mis cuestionamientos y seguía cubriéndose la cara y no dejaba de quejarse. Volví entonces a preguntarle si necesitaba algo o si le había ocurrido alguna situación. Siguió sin responder. Fue entonces que consideré irme de ahí, pero me preocupaba que fuera alguna chica drogada que hubieran asaltado o algo por el estilo. Entonces, una vez más le pregunté que qué ocurría y tomé su brazo sin ejercer fuerza para ver si así me dejaba ver su rostro. Tocarla fue bastante extraño. A pesar de que parecía una chica normal, al tacto, su brazo se sintió huesudo y tremendamente frío y rígido. Fue una sensación que yo nunca había sentido al tocar a alguien, pero lo verdaderamente aterrador vino cuando, efectivamente, con ese movimiento, aquella chica se quitó las manos del rostro y giró su cara hacia mí. El rostro de aquella mujer lucía tremendamente pálido y con una textura rugosa como la arena. Debajo de sus ojos había enormes bolsas llenas de líquido que enmarcaban una mirada enrojecida. Estas bolsas descansaban sobre sus mejillas huesudas, pero lo más perturbador en aquella mujer eran sus labios descoloridos y azulados que mostraban a su interior una aterradora sonrisa a la que probablemente le hacían falta la mitad de los dientes y las piezas dentales presentes eran de un color amarillo casi mostaza. Una lengua negra parecía asomarse entre los espacios de las piezas faltantes. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo en esa horrible imagen estaba mal. Algo me hacía saber que aquella chica seguramente no estaba viva. Salí corriendo de ahí como alma que lleva el diablo. Corrí y corrí cerca de seis o siete cuadras, pero nada parecía correcto. Aquella noche, aunque en este punto yo debía estar en mi casa, las calles no eran las que yo buscaba y de alguna manera había terminado en el extremo opuesto de la colonia otra vez. Quizá me había equivocado o confundido. Me repetía a mí mismo, pero ¿qué podía hacer ahora si no quería pasar nuevamente por ese parque? Mientras pensaba esto e intentaba idear un plan para rodear esas calles, de una esquina a mis espaldas, justo en dirección hacia donde pensaba ir, vi salir a aquella mujer dirigiéndose hacia mí. Pero para mi sorpresa, aquella chica no venía caminando. Con horror, pude ver a aquella figura femenina flotando apenas a unos centímetros del suelo. Sus pies, que parecían colgar sin absolutamente nada de fuerza, iban rozando con las puntas el pavimento, mientras aquella cosa se dirigía hacia mí sin parar. con el corazón agitado salí corriendo de manera instintiva y sin pensar mucho en la dirección. Esperaba llegar eventualmente a algún lugar conocido en mi colonia. no puedo decir cuántas cuadras corrí, pero sentí que pudieron ser más de 15 en apenas unos minutos, mientras aquella cosa o aquella mujer me seguía el paso lamentándose. por fin, después de mucho deambular llegué a mi casa. Ya con las llaves en mano me tomó apenas unos segundos abrir la puerta y entrar para encerrarme completamente. En la casa todos dormían. Nadie me había esperado. Nadie podía consolarme o confortarme en ese momento. Nadie se preocupaba por mí. Corrí y me encerré en mi cuarto e intenté quedarme dormido muy pronto, pero entre la agitación del momento me fue prácticamente imposible conciliar el sueño. No podía dejar de pensar en que quizá aquella mujer horrible estaba justo en ese momento afuera de mi casa. Finalmente, en algún punto de las horas siguientes el cansancio me venció y abrí los ojos hasta el día siguiente ya más relajado. Las horas habían pasado y ni siquiera fui al partido de fútbol esa mañana. Después de aquella noche me tomó casi un año volver a quedarme tarde afuera de mi casa. varios de mis amigos de entonces me dejaron de hablar ya que no entendían por qué súbitamente había cambiado de actitud y francamente yo no me sentía en la confianza de decirles aquello. Me iban a creer un loco. Después de este suceso la primera vez que salí tarde fuera de casa fue a una fiesta en la siguiente colonia. Esa noche me aseguré de poder quedarme con uno de mis amigos para no tener que volver solo a casa. Ya de madrugada me animé a contarle a un par de amigos lo que me había pasado varios meses atrás. ¡Ah! A ver Ramón ven el memo también ya vio a la mujer ven ven a contarle gritó uno de mis amigos mientras señalaba a otro chico en la fiesta pidiéndole que se acercara. Ramón me contó su historia. Una madrugada caminando también vio a aquella chica idéntica a como yo la encontré pero él la había visto sentada en un columpio de aquel parque. Me espanté mucho compa pero por eso ahora cargo esta medallita mira me dijo mientras me mostraba una medalla dorada del sagrado corazón. La realidad es que nadie sabe quién es aquella mujer pero con los años llegué a encontrar un par de personas más que la habían visto. Yo con el tiempo le perdí un poco el miedo y ya pude quedarme tarde afuera de mi casa otra vez sin ningún problema. Eso sí al regresar siempre rodeaba aquel parque no importaba la hora que fuera. Nunca hasta el día de hoy he vuelto a pasar de noche por ahí. ¡Ajú! 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 Gracias.